Finalmente, Iñaki Urdangarín no hará mañana el paseillo, es decir, no hará este paseillo a pie antes de llegar a la sede de los abocados de Palma de Mallorca, a los que accederá en coche. Así lo ha decidido el juez decano de la capital balear, Francisco Martínez Espinosa, quien ha tomado esta decisión por estrictas medidas de seguridad y trasvalorar los requerimientos de la policía. El duque de Palma debe declarar como imputado en una pieza separada del caso Palma Arena ante el juez José Castro y la expectación es máxima, por lo que la Policía Nacional ha reforzado la seguridad en Palma de Mallorca con el envío desde Málaga de 60 efectivos de la unidad de intervención policial, ya que hay convocadas varias protestas a las puertas de los juzgados. Gracias.